¿Piensas que estudiar es algo difícil? Encuentra en nuestro nuevo video una compilación de trucos que harán todo más fácil. ¿Cómo llegar a tiempo a clases? ¿Cómo dejar de perder tus suministros? ¿O cómo dibujar un círculo sin compás? Mira y aprende. He perdido la tapa de mi lapicero otra vez. ¿Dónde se esconde siempre? Desearía poder esconderme de la señorita Smith de la misma forma. Mientras tanto, ella se da cuenta de mi problema y me da su atención. Pega una pieza gruesa de hilo en la tapa. Pega la otra punta al final del relleno y asegúrate de que el hidro sea lo suficientemente largo. Cuando se seque, pinta con esmalte azul o rosa, como prefieras. Es una excelente idea. Pienso que la señorita Smith usa esta tapa para hipnotizarnos durante su clase. Ahora mira y escucha. Cuando cuente hasta tres te vas a recordar de todo lo que debes. Puedes colgar el marcador en otro lugar o usar este increíble accesorio. ¿Cómo te mantienes despierta en clases? Todo estudiante busca la respuesta a esta pregunta, pero nuestra querida señorita Smith sabe qué podemos hacer. En primer lugar debemos beber un poco de agua para mantenernos despiertas, hacer ejercicio durante los recreos o entre las clases. Incluso si es como un baile ritual para la señorita Smith, tienes la oportunidad de alejar los malos espíritu. Usa este truco porque definitivamente te ayudará a permanecer despierta. Mi amiga trae un cuaderno hecho por ella misma. ¡Wow! ¡Qué cover tan hermoso! Lo quiero para mí. O puedo ser envidiosa y convertirlo en el mismo color de su nuevo accesorio. Vamos a necesitar un cuaderno y una pieza de red velvet. Pon el cuaderno abierto encima del lado al revés de la tela. Marca las esquinas usando un marcador especial. Define la columna y recorta la forma. Haz cortes para el centro. Dobla los sectores cerca de las esquinas y pon el cuaderno en la tela. Pega el velvet a las esquinas y presiona bien para que la tela se pegue. Aplica pegamento caliente a la columna y voltea usando un palito fuerte. Mide la pieza de goma que sujetara el cuaderno. Pega la parte trasera del protector y esconde los sitios donde se pegaron con la tela. Cierre el cuaderno y pon la goma. Este suave accesorio luce hermoso. No me gusta un cuaderno simple. Me gusta el que tiene mi amiga. Voy a hacer uno para mí cuando llegue a casa. Mira, tu amiga tiene nuevos personajes en su libro. Qué hermoso marca libros. Desearía poder cuidar de esos pequeños animalitos. Vamos a necesitar papel grueso de color, una regla y tijeras. Dibuja dos líneas paralelas y haz la forma de dos patitas en la parte inferior y dos delanteras en la parte superior. Dibuja una cara redondeada y recorta. Haz cortes para las patitas y corta los ojos. Borre el lápiz. Haz dos marcalibros imitando diversos animales. No solo son marcalibros, ellos guardan mucho conocimiento en sus patitas. Son hermosos. Todo el mundo sabe que los teléfonos no están permitidos en clases. Pero tan pronto la profesora sale, tomo mi celular y comienzo a hacer selfies. ¿Cómo puedo perder la oportunidad de publicar estas hermosas fotos de mascotas durante clases? De pronto un perro furioso aparece para dañar mi foto. La señorita Smith toma mi celular. Afortunadamente mi amiga sabe un truco. Toma un cuaderno que tenga el mismo tamaño que tu celular. Pon el celular en el centro y traza la forma. Haz un agujero cuadrado usando una regla y una cuchilla para manualidades. Aplica pegamento a las esquinas cortadas. Pon el teléfono y cierre el cuaderno. Así que si intentas usarlo, toma tu cuaderno. La señorita Smith aprecia mucho Snapchat. Yo supongo que ella va a cambiar su foto de perfil en el cuarto de profesores. Oh, parece que ella ha encontrado mis fotos secretas. Sonríe. Estás en la cámara de Candid. La señorita Smith parece haberse ofendido. Nosotras queremos disculparnos, pero ¿cómo derretir una persona fría? Ya sé. Todo lo que necesites amor. Utilizaremos este tipo de fórmula. Escribe una ecuación. Si la solucionas, podrás dibujar un sistema de coordenadas de corazón. Ahora vamos a codificar el mensaje. Resuelve la ecuación para dibujar las cartas. Dibuja las gráficas correspondientes a cada función. Lucen como las cuatro letras conocidas. Es una fórmula de amor real. La señorita Smith no puede resolver la ecuación favorita. Ella descodifica el mensaje. A ella no puede dejar de gustarle, porque el amor está hecho para ti y las matemáticas. ¿Necesitas dibujar un círculo pero no tienes un compás? Mantén tu lápiz afilado. Escucha a tu profesora y aprende bien los viejos métodos de cómo hacer compases de materiales disponibles. Toma dos lápices y un clip para papeles para dibujar un pequeño círculo. Desdobla el clip. Ponla en el papel. Pon el lápiz dentro de las curvas del clip. Sostén un lápiz en el centro y dibuja un círculo en el otro. El clip ayuda a que existe una distancia igual entre los lápices, creando un círculo perfecto. Hay otro práctico truco para hacer círculos sin un compás. Usa tres lápices al mismo tiempo. Haz la forma de una letra A usando lápices. Sujétalos con una liga de goma y sostén el lápiz en el centro. Rota el papel. El segundo lápiz dibuja el círculo. Este truco te permite dibujar cualquier círculo sin tener que usar suministros. A mi querida maestra no le gustan estas líneas y mi dibujo. ¿Qué puedo hacer si la única regla que hay en el curso es la que utiliza para castigar? De todas formas mi amiga tiene un truco. Repite la escala de la regla en una pieza de papel. Recorta y pega un lápiz. Corta los excesos de la cinta pegante. Usa este lapicero en vez de la regla. Mi amiga me de este lapicero, digo regla. Ya no importa mucho desde que la puedo usar para dibujar mis líneas rectas. ¿Tu cabello entra en tu cara y en tu cuaderno? Sujétalo. Si no tienes ligas para el pelo, utiliza el truco de la señorita Smith. Ata tu pelo con un lápiz. Sí, la señorita Smith sabe todo sobre peinados. ¿Ella debió convertirse en salonera en vez de maestra? Mi amiga trata de arreglar su pelo de la misma forma, pero ella falla. Ella necesita algunas lecciones. Mi amiga termina de dibujar. Ahora ella está tratando de poner sus felpas en el estuche. Pienso que es muy impráctico. Le muestro cómo hacer un inteligente estuche. Toma una pieza de fieltro y un paquete de lapiceros. Marca el paquete con cuidado. Corta una tira de fieltro y dobla para hacer los bolsillos. Pega. Toma una liga de goma y quita los excesos. Pega el centro. Ahora debemos pegar el final de la banda de goma. Presiona la pequeña pieza de fieltro encima. Ajusta la punta de ambos lados para que estén más cerca. Pon en los bolsillos las felpas. Lleva la punta debajo de la liga y dentro de la pieza de fieltro. Embellece el estuche con cuentas suaves de perlas. Pega de forma aleatoria en la parte frontal. Ahora ya tienes un estuche perfecto para tus felpas. Tu amiga está tarde para clases, pero ella no puede abrir su mochila. Ella definitivamente ha tenido una mañana muy pesada. Ella trata lo mejor que puede para abrir la mochila, pero si el zíper se rompe nunca podrá ayudarla. Ahora bien, la señorita Smith sabe algunos trucos. Toma un clip para papeles colorido y tres yardas de hilo. Ata los hilos al clip. Ata el clip al zíper. Esto es lo que se llama la vieja escuela. El zíper funciona perfectamente. Cuando mi amiga comienza a recoger los suministros, siempre los mezclamos. Usa este simple truco para aprender la forma correcta y no confundir. Pega una cinta decorativa a tus lápices, lapiceros, marcadores y barra de pegamento. Ahora puedes reconocer fácilmente tus suministros de la escuela. Así ya no volverás a confundirte. Mi amiga es toda una profesional planeando. Me gusta el truco del horario con pegatinas que ella utiliza. Pegue stickers de diferentes colores a tu horario. Define tu rutina a diaria. Piensa que deberías hacer por las mañanas, en la tarde y en la noche. Nada mal. Pienso que deberías hacer lo mismo para ti. Tu amiga dibuja con un marcador y accidentalmente se sale de los bordes. Ella no se da cuenta que eso no le gusta a la señorita Smith. Ella demanda que alivie el escritorio urgentemente, pero ni las toallitas ni los borradores pueden ayudar. Luego la maestra le da un arma secreta a mi amiga. Es la mitad de un limón. Remueve el marcador frotando los trazos con un limón. Es rápido y simple. ¡Cool! Ya no hay trazos de nada. Utiliza esta increíble compilación para estudiar de forma efectiva. Escribe en tus comentarios cuál de estos trucos utilizarás a menudo. Asegúrate de suscribirte, activa la campana, así no te pierdes ninguno de los nuevos videos que tenemos preparados para ti. ¡Gracias!